Nada Soy Al saber que no vienes hoy Al pensar que otros ojos Cegados de antojos Besarán tu piel De la vida tan solo yo quiero tu amor Y del mundo me importa que somos tú y yo Porque soy De tus labios mi el adorador De tu risa elocuente Muchacha inocente Tu esclavo y señor Toda la noche la soñé y pasé llorando Y al despertarme me encontré con su retrato Y al ver sus ojos que miraban con ternura Con todo el alma yo maldije al mundo ingrato Es tanto el tiempo que llevamos separados Infelizmente ya no quieres regresar Hoy de mi casa yo salí desesperado De día y de noche ya no paro de llorar Porque la gente siempre ama La persona equivocada Para mi ella es mi todo Para ella no soy nada Porque la gente siempre ama Porque la gente siempre ama La persona equivocada Para mi ella es mi todo Para ella no soy nada Llora No resuelve nada Porque ya está muerto Porque ya cerraste Tu mejor camino Llora Si yo estoy ausente Si en el juego tuyo Te vi la ventaja Todo lo perdí Perdón Porque mis canciones Te estremecen tanto Como tus recuerdos Pero ahora ¿Qué? Llora con más fuerza Mata tus errores Pero no No sueñes Que a pesar de todo No sufro contigo Tengo cicatrices Por lo mucho que te quince Es que ahora estoy callado Esperando que tus ojos Cesten por fin de llorar No quisiste hacerme caso No quisiste comprender Que el amor que no se da Se convierte en soledad No te quiero llamar Mira Nunca más he de oír Tu voz Tú te debes marchar Y yo quiero vivir Un amor como el que te di Es difícil de olvidar Vete de una vez Vete de una vez Yo no quiero decir Quédate amor Quédate amor Quédate amor Quédate amor